Hola, soy Silvia. Hoy el vídeo lo quiero dirigir a mujeres embarazadas, ¿vale? Un sector de población que muchas veces nos pensamos que no pueden hacer ejercicio. No te equivoques, no es que puedas hacer ejercicio, sino que debes hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a sentirte mejor, te va a ayudar a descansar mejor, te va a aliviar dolores, esos dolores musculares que te empiezan a doler, ¿verdad? Te va a saber mucho mejor. ¿Por qué? Porque el ejercicio va a hacer que el flujo sanguíneo aumente, que la sangre llegue más a tu piel y eso va a hacer que tú te veas mejor, va a preparar tu cuerpo para el parto y la recuperación va a ser muchísimo mejor. El nivel de ejercicio va a depender mucho del estado físico que tú tuvieras antes del embarazo. Pero si tú no haces ejercicio, puedes hacerlo igualmente ahora. Yo te voy a dar una rutina muy sencillita que la puede hacer todo el mundo, no necesitamos nada, ¿vale? Simplemente una colchoneta para tomarnos en el suelo. Espero que te guste, que la hagas. Puedes hacerla todas las veces que te quieras. Y nada, sígueme, ¿vale? Muy sencillito, voy a apropiar un poquito de música. Que nos abundaño un poquito. ¿Vale? Y vamos a ello. Venga, primero empezamos. Abrimos las piernas, ¿vale? Al ancho de la cabina, sobre todo que tú estés cómoda, dependiendo del grado de embarazo que tengas, ¿vale? De los brazos estés, pues la barriga puede ser que te moleste. Manos en la cintura. Imagínate como que nos estamos sentidos en la pelota. En la preparación del parto hacemos círculos. Pues los pies pegados en el suelo, los pies no se mueven. Y hacemos círculos de la cadera hacia un lado. Venga, todo lo grande que tú puedas. Sin mover los pies. Solo movemos la cadera, movemos la pelvis. Delante y atrás. Grande. Hacia un lado. Muy bien. Venga, nos quedamos en el centro y hacia el otro lado. Muy bien. Grande. Sin mover los pies. Pies pegaditos en el suelo. Venga. Nos vamos a quedar en el centro. ¿Vale? Vamos a mover solamente la pelvis. Manos en las caderas. Coge ahí, ¿eh? Curvatura natural. Y al exhalar metemos pelvis hacia adentro. Nota como la lumbar se queda planita. Coge ahí, exhala pelvis. Y exhalando pelvis hacia adentro. Aprieta el suelo pélvico. Coge aire. Y como si quisieras aguantar el pipí. Aguanta aquí apretando. Coge aire. Exhalo. Venga, uno más. Coge aire. Y exhalo. Vamos a quedar por una columna recta. Vamos a intentar crecer hacia el techo. Toda la columna. Como si quisiéramos aliviar tensiones. Creciendo el techo. Te tiran de la columna hacia el techo. Piernas. Ancho de cadera. Si ves que al bajar te molesta la barriga porque ya tenés grande. Abra un poquito las piernas para poder ir más hacia abajo, ¿vale? Eso cada uno que no te moleste. Venga. Crecate hacia el techo. Mírala hacia delante. Me coloco de lado para que veas. Coge aire. Y ahora exhalamos. Miramos el ojlipo. Y vamos a ir bajando. Verte en la vérteca abajo. Articulando la columna. Todo lo que puedas hacia abajo. Que no te moleste la barriga. Puedes saltar un poquito las piernas. Coge aire. Y exhalamos. Verte en la vérteca. Vamos arriba. Vamos articulando la columna. Dando movilidad a la estrada. La columna coge aire. Haz que se agarre. Crea espacio entre las vértecas. Y al exhalar vamos abajo. Articulando la columna. Nos vamos abajo. Me dejo caer aquí. Coge aire. Y exhalamos. Venga adentro arriba. Aprieta esa pierna interna. Aprieta el ombligo adentro y arriba. Aprieta el suelo pélvico. Coge aire. Y exhalamos. Venga abajo. Verte en la vérteca. Abajo. Coge aire. Y exhalamos. Manos arriba. Venga. Nos quedamos arriba. Abrimos las piernas un poquito más. Los pies no están mirando completamente hacia delante. Sino que si podemos las puntitas de los pies las metemos ligeramente hacia adentro. ¿Vale? Vamos abajo. Vamos abajo. La cadera va buscando al techo. Mirada hacia delante. Nota cómo estira. Coge aire. Y exhalando. Con una recta nos vamos arriba. La cadera va buscando el techo. Y exhalamos. Y exhalamos. Vamos arriba. Y exhalamos. Venga. Uno más. Y una cadera va buscando el techo. La cadera va buscando la columna recta. Cuando lleves abajo. Suelta brazos. Con esas letras piernas un poquito más. Vamos a buscar el centro de la colchoneta. Y aquí nos vamos a viajar. Suelta la columna. Suelta el cuello. Relájate. Coge aire grande. Exhala. Coge aire grande. Exhala. Una última. Coge aire. Y exhalando. Vértega, vértega. Vamos arriba. Nos recomponemos. Pero seguimos con las piernas abiertas. ¿Vale? Seguimos con las piernas. Una está mirando hacia el interior. Y la otra pierna va a mirar completamente hacia el lado. Una está ligeramente hacia adentro. La otra hacia el lado. Las piernas bien abiertas. La cadera va a mirar hacia el lado. Va a buscar la puntita del pie. Coge aire. Busca el techo. Los ojos que no se mandan arriba. Y apántalo aquí. Coge aire. Suéltalo. Coge aire. Aprieta cremallera. Coge aire. Suéltalo. Coge aire. Y suéltalo. Mira. Coge aire. Y al exhalar abrimos brazos. ¿Vale? Y la cadera va a mirar hacia adelante. Hacia adelante. Y vamos a hacer así. Venga. La pierna adelante. Rodilla bien descenada. Manos. Los brazos al dentro de los hombros. Mira que brito corazón. Y quédate aquí. La cadera va. Venga. Mira más hacia el pie. Venga. Coge aire. Suéltalo. Coge aire. Suéltalo. Uno más. Coge aire. Y suéltalo. Mantente. 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 Coge aire. Y al exhalar. La mano. La voy a apoyar. Codo en el muslo. Y la mano detrás. Va a pasar por el fin de la cabeza. Y me voy a mirar la mano. Venga. Coge aire. Exhala. Coge aire. Exhala. Coge aire. Y deshado por completo. Y voy a hacer por el otro lado. Voy a cambiar el detrás para que me caéis. Llega más atrás. Un tiro del pie ligeramente hacia adentro. La pierna de delante completamente mirando hacia delante. Piernas bien abiertas. Cadera. Mira hacia delante. Con perna de delante. Ogros abajo. Coge aire. Brazos al techo. Manténlo aquí. Exhalo. Coge aire. Exhala. Coge aire. Y al exhalar, abrimos brazos. La cadera va a mirar hacia el lateral. Completamente lateral. Haz que se abra la cadera. Brazos en luz. A la altura de los hombros. Rodilla bien flexionada. Bendito, bendito, brazos. Coge aire. Que no se cede la cadera. Exhalo. Coge aire. Exhalo. Una última. Coge aire. Exhalo. Coge aire. Coge aire. Y al exhalar, apoya el codo. La mano pasa por encima. Medido el dedo y el corazón de la mano de arriba. Coge aire. Y al exhalar, apoya el codo. Exhala. Coge aire. Exhalo. Y exhalo. Deshago por completo. Y nos vamos a ir a la conchilita. Nos vamos a colocar boca abajo. Manos a la anchura de los hombros. Las manos debajo de los hombros. Las rodillas debajo de la cadera. Al ancho de cadera. ¿Vale? Vamos a mover primero solamente piernas. Sobre todo la cadera. Al pelvis. Mirando hacia abajo. No tiene que abrirse. Coge aire. Exhalo. Exhalo una pierna hacia atrás. Busco con la puntita hacia atrás. Sin que se me haga la cadera. Mirando hacia abajo. Y al exhalar. Apoyo en el suelo. Venga, al otro lado. Coge aire. Respiro. Y exhalando apoyo en el suelo. Venga, dos veces más. Ojo aire. Columbo una recta. Sensacionalmente. Respiro de la rodilla hacia delante. Y una última. Ojo aire. Siempre creciendo. Y exhalo. Y exhalo. Y exhalo. Venga, vamos a hacer lo mismo. Pero brazo, pierna contraria. Coge aire. Respiro. Brazo, pierna contraria. Abrir la primavera. Y exhalo. Y apoyo. Coge aire. Y exhalo. Y apoyo. Venga, coge aire. Respiro. Exhalo. Y apoyo. Para la última. Cojo aire. Espiro. Y exhalo. Y apoyo. Me quedo en cuatro apoyos. Las manos. Siguen debajo de los hombros. Rodillas a la noche de carrera. La mirada hacia abajo. La coronilla estira hacia delante. El cuello largo. Coge aire. Y al exhalar. Salta el pelvis allá adentro. Toda la columna redondita. Buscando hacia el techo. Coge aire. Y exhalando. No cogemos aire. Aquí estirando. Y al exhalar. Apretamos pelvis. Apretamos. Todo suelo médico. Columna. Busca el techo. Cojo aire. Saco. Pelos. Salta afuera. Mirada siempre hacia abajo. No. Migo arriba. Migo abajo. Sepa los hombros de las orejas. Y al exhalar. Pelos hacia adentro. Y toda la columna hacia el techo. Creando exploración de las vendedas. Coge aire. Y exhalar. Y exhalar. Y exhalar. Y exhalar hacia adentro. Muy bien. Y nos vamos a quedar. Me la puedo una recta. Vamos a separar las piernas para que no nos moleste la rodita. Vamos a intentar sentarnos en dos calones. ¿Vale? Sepra las piernas. Todo lo que necesites para que no nos moleste. Vamos a bajar abajo. Aquí hasta donde quieres. Y descansamos aquí. Si puedes apoyar la frente en la colchoneta. Apoya frente en la colchoneta. Si puedes dejar las manos al lado de los pies. Y relajas los hombros a los lados. La columna de la rodita. Y relaja aquí. Venga. Un poquito poco. Las manos hacia adelante. Coge aire. Y exhalando. Vierte la vértebra. Vamos arriba. Y nos sentamos de frente. Mirad hacia mí. Muy bien. Viera. Coge de los pies. Nos ponemos planta con planta. Columna recta al techo. Toda la columna hacia el techo. Me cojo de los pies. Y voy a intentar abrir las rodillas hacia abajo. Coge aire. Y al exhalar. Rodillas hacia abajo. Coge aire. Y al exhalar. Exhala. Rodillas hacia abajo. Coge aire. Y al exhalar. Quédate con las piernas cruzadas. Con un hirio. Si así no estás cómoda. Puedes estirar el piano hacia adelante. Una mano se relaja en la rodilla. La otra hacia el techo. Coge aire. Y al exhalar. Vamos al lado. Todo lo que puedas. ¿Vale? Su planta se impide en la columna. Coge aire al techo. Y al exhalar. Me muevo y al lado. Una vez más. Coge aire. Y exhala. Deshacemos. Lo mismo al otro lado. Van al techo. Y exhalamos. Vamos al lado. Coge aire. Exhala. Una última. Coge aire. Y exhala. Muy bien. Deshacemos. Y esto sería todo por hoy. Como os he visto también. Se han tenido mucha movilidad circular. Estiramientos. Espero que os sirva. Que lo hagáis. Un besito para todos. Y nos vemos.